Mare en el mundo, mare en el mundo de mi vida, otro del cruz, yo danzare a ti. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, si bandero, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, si bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, gloria la barra, y agradecer por su amor. Un bandero, gloria la barra, Gracias por ver el video.